Hace tiempo que comento con la almohada Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa no cansada Con los días se amundan los momentos Que he perdido toda tarde sin fin de los Y aunque no me creas creo que te quiero Y aunque no me quieras creo que te quiero Yo, no sabes si yo, si no Tú eres una voluntad Yo, he sido tu peor error Me quiero con la sensación De no tener las cosas claras He sentado con la punta de los dedos Ese cielo que prometas con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas yo no te entiendo Yo no tengo los recuerdos de tu infierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas creo que te quiero Y aunque no me quieras creo que te quiero Pero yo, quiero con la sensación Y aunque no me creas creo que te quiero Yo, lo amargo de tu voz, la mala entre nosotros dos, vamos a lavar. Si a ti no es tan bien, si busco no estás tú, ese tiempo no es tan bien. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero.